Miles de fieles católicos celebraron en sus iglesias la culminación de la Semana Santa con la conmemoración de Jesús resucitado en una serie de procesiones celebradas por varias iglesias de la capital. Las procesiones de la Merced, del Calvario y de las Misericordias recorrieron el Centro Histórico. Los feligreses participaron en las diferentes actividades para celebrar la Resurrección de Cristo. El cortejo más esperado por los religiosos fue el del Templo del Calvario, en donde Jesús y la Virgen María salen por separado y se reencuentran en la Avenida Centroamérica de la Zona 1. El arzobispo Oscar Mian recordó a todos los fieles católicos lo importante de este día cuando Jesús resucitó y venció a la muerte. 50 años